Cristian Nodal causó controversia luego de que apareciera en redes sociales mostrando su cara sin ningún tatuaje, detalle que era característico en él. Sus seguidores comenzaron a pensar que tal vez el artista se habría sometido a algún proceso para quitarse la tinta o que simplemente se habría maquillado. El programa Despierta América le puso fin a las especulaciones y junto a las imágenes anteriormente compartidas por el estilista Cristian Navajas, se dio a conocer que se trata de un maquillaje especial para la grabación de su nuevo video. Nodal no ha dado detalles al respecto, se especula que el artista podría presentar un video sobre un antes y después de su romance con Belinda, motivo por el que habría decidido taparse los tatuajes, aunque nada está confirmado y todo queda en meras sospechas.